La sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Reina de San Miguelito logró la condena para un hombre por elito de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio a un ciudadano. Los hechos se dan el 7 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 12 y media de la tarde, cuando el hoy sentenciado llega en un vehículo a la residencia de la víctima ubicado en la calle Santa Rosa en el Corregimiento Victoriano Lorenzo, realizándole detonaciones con un arma de fuego y siendo posteriormente aprehendido por unidad de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.